... ... ... ... ... ... ... un mínimo para todos los efectos últimos y solo teniéndolo. Aquí en Puno, alguien quiere para que sea 20-7, ¿no es? ¡Fuerta! ¡Fuerta! El único número es 20-7, así está el culo. ¿Alguien va a ser 20-7, por favor? Alguna mujer o una facultativa, para que sea uno. Bien, 50-1, 50, y se lleva a los últimos 57. ¡Fuerta! 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 Esto es muy heavy. ¡Vamos para una noche y por ti me la tengo! ¡Vamos para una noche y va a vivir! ¡Vente para acá! ¡Mira tu nombre! ¡Fuerta! ¡Fuerta! Gracias.